Hola, soy Dana Verdier y hoy les contaré una nueva historia de éxito. Buenos días, José Luis. Buenos días, Dana. Cuenta un poquito de ti. Yo, es verdad que nací, como siempre digo, nací para ser empresario, lo llevo en la sangre. Tu primer oficio. Camarero, yo soy camarero. Y he hecho 10.000 bodas, 10.000 comuniones y 10.000 bautizos. ¿Esa experiencia tienes? Bueno, bueno. Te hay que gustar. Tienes que apasionarte, te tienes que apasionarte. Pues mira, el principio me contigo era ganar 1.000 euros. ¿Todo eso llevará a una crisis gorda económica? Por supuesto. La crisis está aquí ya. Pues todos los que estén aquí abajo se los van a tragar, porque no queda otra. ¿Pero qué significa para ti ayudar a los demás? Ah, uff, para mí no tiene precio. El mundo necesita más personas como tú, José Luis. ¿Algún vicio oculto? Uy, no se puede contar. Me encantan llevarme los botecillos de jabón de los hoteles. Bueno, eso yo creo que a todo el mundo. ¡Gracias!